hola amigos les habla muy evidente y estos son los horóscopos de la semana de la última semana de abril y la primera de mayo que va a ser del día 28 al 3 de mayo aquí te voy a dar tus recomendaciones que tienes que hacer para el día primero de mayo y todo lo que necesitas para tus golpes de suerte y empezamos para arias te viene la carta de la torre es una semana de empezar a hacer un patrimonio para tu vida empezar a sacar un préstamo para un coche una casa un terrenito recuerda que lo más importante que tiene el área es ser muy futurista siempre ser muy previsor y le gusta tener algo propio como un terreno una casa un coche cosas que valgan la pena y este es el momento ideal porque te está dando un cierre de mes de abril con más abundancia te van a pagar esa deuda que te venía te viene un día de suerte que va a ser el día martes 30 de abril ese día va a ver junto a laborales te ofrecen un trabajo mejor siempre analiza mejor todas las ofertas no te aceleres yo sé que el área es siempre tiene prisa no sé a qué pero siempre tiene prisa siempre va corriendo y siempre trae esas ganas de ser el mejor o el primero y eso está padre y te viene esa propuesta analízalo bien tómalo con calma y empieza a ver qué te conviene y que no cuídate mucho de problemas de dolor de presión alta de colesterol trata de comer a tus horas y dormir y sobre todo que esta semana también va a ser una semana de exámenes de pruebas en cuestiones universitarias que la vas a poder pasar sin ningún problema siempre el área es es muy inteligente y siempre aprende desde la primera vez pero es muy distraído o siempre quiero es muy acelerado por eso tiene que tomar todo con calma esta semana te vienen dos golpes de suerte con tus números mágicos que va a ser el número 0 7 y 23 dice que te va a llegar más abundancia tu color va a ser el color rojo y amarillo prende una veladora roja el día primero de mayo córtate el cabello bañate con este agua bendita trate de usar mucho perfume recuerda que viene una estabilidad económica muy importante para áreas en el mes de mayo te invitan a salir de viaje dile que si es tu pareja tus amigos tu familia es el momento de distraerse olvídate de los enojos olvídate del pasado no cargues con cosas que te estén lastimando constantemente pero eso sí toma decisiones para que puedas avanzar recuerda que lo que no sirve tienes que dejarlo atrás y empezar a ver más por ti va a ser una semana de hacer ejercicio de estar en varias juntas laborales vas a tener una fiesta muy importante a finales de semana que te va a gustar mucho también en las cartas nos está diciendo que te dice respira profundo qué maravillosa palabra para aries que a veces siempre tiene prisa se acelera mucho siente que no tiene tiempo se llena de mucho coraje y lo más importante que tiene que hacer aries esta semana respirar profundo analizarlo bien ser un poco más tranquilo o tranquila para resolver las situaciones y el aries que esté solo o sola les viene un signo compatible que va a ser capricornio leo o virgo que van a ser parejas muy estables en estos días también te dice al momento de respirar profundo seguir haciendo ejercicio hacer meditación rezar tener comunicación con tu yo interior con dios mismo y vas a encontrar la estabilidad mueve la cama del lugar cómprate un espejo renueva las energías en la casa vístete de colores rojos o amarillos en esta semana trata de usar un perfume nuevo que eso te va a cortar muchas energías que venías a arrastrar recuerda que el aries es un signo que siempre trae muchas energías negativas seis de oros es cuidado con los chismes con las intrigas y con las personas falsas que se acercan nada más para quitarte algo y la otra carta es seis de bastos que al momento que dicen salen los dos seis este dice afirmación que sí cualquier cosa que estés intentando de hacer te dice que sí y vas a empezar a a crecer económicamente son tiempos de alejarse de personas que no eran para ti son tiempos de tomar acciones y resolver cualquier asunto legal que tenías pendiente pasaporte visa cuestiones de divorcio cuestiones en cuestiones de separación herencias o títulos tienes que arreglar todo para que tú te sientas que estás avanzando ya es el quinto mes que vas a empezar que es mayo y tenemos que analizar aries todo lo que nos falta por cumplir en este año así que ir palomeando completamente lo que ya hicimos y lo que nos falta para mis amigos del signo de tauro te viene la carta de loco va a ser una semana de empezar a madurar va a ser una semana de pensar más en ti va a ser una semana de saber que estás hecho para tener el éxito y crecer más económicamente va a ser una semana de cierre de mes de proyectos nuevos de hablar con gente del extranjero de crear cosas nuevas acuérdate que el tauro es el comunicador el ingeniero y el que siempre va a estar hablando en cuestiones de arquitectura o diseño tu mejor día va a ser el lunes que va a ser una semana muy intensa con algo de energías encontradas o sea no caigas en provocaciones no te pelees y trata de serenar tus sentimientos sigue haciendo ejercicio sigue comiendo bien duerme a tus horas cambia el celular vas a tener que comprar un regalo para alguien que está pendiente y también te vas a estar festejando el tauro esta semana sigue cumpliendo años sigue teniendo esa buena suerte y esa estabilidad económica invéntate un viaje para que te vayas a festejarte fueras de la ciudad o del país también a tauro le vienen muchos amores del pasado o personas que fueron algo en su vida los van a estar buscando para tener otra vez relaciones pero eso no sirve tauro tienes que dejarlo atrás si sabes por qué te buscan porque fuiste es muy buena persona ha sido muy buena proveedora muy buenos sentimientos y la gente extraña lo bueno pero ya corta eso no era para ti recuerda que esta semana vas a tener una junta laboral muy importante con los dueños de la empresa y prende tu veladora el día primero que sea roja o blanca córtate el cabello ponte este colores fuertes trata de estrenar zapatos estrenas zapatos esta semana o tenis para que pises triunfo y éxito recuerda que es muy importante descansar últimamente no duermes o estás pensando muchas cosas tus números mágicos con tres golpes de suerte 26 y 31 su color va a ser el color azul intenso y blanco el mejor regalo que le puedes hacer a tauro va a ser un perfume un reloj algo en cuestiones de ropa o invitarlo a salir de viaje que es un regalo los muy importantes para tauro para sentirse bien y sentirse querido o amada también a tauro que está en pareja le viene propuesta de matrimonio o propuesta de estabilidad amorosa ya pasaron esa etapa de sufrir mucho en cuestiones amorosas tauro tiene que aprender a no dar tanto y esperarse a que sea una relación recíproca no dar mucho y no recibir nada recuerda que es muy importante ser en una relación estable en las cartas también nos está diciendo que te dice el poder del propósito que esta semana que se termina el mes de aries y empieza mayo tengas el poder del propósito que propósito quieres tener en esta semana adelgazar unos dos kilos aprender a controlar tu temperamento a saber que las personas que realmente valen la pena en tu vida acercarlo las que no alejarlos el poder del propósito es importante para que tengas una visión que siempre estés cargándote de energías positivas recordemos que este mes es tu mes tauro está lleno de energías fuertes y de estar saliendo de viaje pero recuerda que el poder de la mente tauro es uno de los signos que tiene un poder de mente increíble por eso siempre ponte en modo positivo pensar cosas positivas lograr objetivos y seguir trabajando cuídate de problemas de riñón de vejiga o problemas hormonales ve con tu doctor en las cartas españolas nos dice siete de oros y dos de bastos siete de oros es dinero extra es dinero muy importante que te va a llegar de una deuda del pasado o que tenías algo que tenías que hacer económicamente por eso te va a llegar el pago de vacaciones ese pago de una deuda del de un trabajo extra o de alguien que le prestaste dinero que por fin te va a pagar y la carta dos de bastos que va a ser un mes de mucho viaje para tauro va a ser una semana de estar planeando en sus viajes y esos cambios cualquier cirugía estética médica ir con el dentista oculista hazlo te va a salir muy bien trate de comprarte ropa y renovar completamente tu look que te veas más juvenil te veas más fresca más fresco y que siempre sonrías que tus signos compatibles va a ser virgo capricornio y acuario del momento de enamorarse para mis amigos del signo de géminis te sale la carta del juicio va a ser una semana de mucha atención laboral de mucha atención en el trabajo y escuela trata de serenarte no caer en provocaciones no enojarte porque si no pensar cosas negativas no te precipites a las situaciones no pienses cosas que todavía no pasan o no van a pasar así que serenarte busca que esta semana sea de más tranquilidad tu mejor día va a ser el jueves va a ser una semana de juntas laborales para cerrar bien el mes de abril y abrir muy bien el mes de mayo te llega ese dinero extra que te estaban debiendo en cuestiones laborales o de horas extras también te llega la propuesta de irte a trabajar fuera del país o fuera de la ciudad hazlo ya te dije tu mejor día el jueves con tus números mágicos que va a ser el número 01 y 25 tu color va a ser el color rojo y azul fuerte te dice estudia comunicaciones estudia diseño estudia moda estudia relaciones públicas o políticas que eso te va a ayudar mucho en el futuro tienes que aprender más idiomas es fundamental que géminis aprenda más idiomas quítate de personas tónsicas que venías arrastrando últimamente y empieza a ver hacia el futuro empieza a ver más por ti ya no veas por la gente que te rodea recuerda que estás en el momento de tener una pareja estable que va a ser del signo de libra acuario o aries así que tú déjate querer enamórate esta semana va a haber algo de problemas en cuestiones con tus jefes o con los encargados de la empresa o del negocio por cuestiones de dinero o de facturación no caigas en esa provocación y olvídate de eso trata de estudiar enfermería o medicina que también eso te va a estar ayudando a estar mejor también en las cartas nos dice pide un deseo el día jueves pide un deseo prende tu veladora roja o blanca pide un deseo pide que eso que tanto necesitas para el mes de mayo que va a ser cumplido casi inmediatamente recuerda que géminis es un signo volátil y cambiante pero es un signo inteligente y fuerte totalmente para hacer acciones y lograr lo que quiere va a salir de viaje pero va a ser por cuestiones laborales te pones a dieta y te va a funcionar cada vez la gente te ve mejor te ve más juvenil y siente que estás haciendo bien las cosas en las cartas también nos dicen dos cartas la carta en las de bastos y tres de copas que va a ser una semana de fiestas reuniones juntas de algo de estar tomando alcohol estar comiendo cenando que eso te va a ayudar mucho a las relaciones públicas la carta en las de bastos nos dice que estás preparada y estás preparado para un embarazo en puerta también que estás preparado para tener un ascenso laboral o ser el dueño o el director de la empresa tú tienes ese don de mando eres líder natural así que ponte en esa acción para empezar a crecer paga deudas sana completamente tu economía para que empieces un mes de mayo de la mejor manera con más estabilidad económica sentimental y sobre todo tener una visión clara de lo que quieres hacer en tu futuro para mis amigos del signo de de cáncer te viene la carta en las de bastos poder determinación este compromiso firme o petición de matrimonio la carta en las de bastos nos dice que tu mejor día va a ser el día primero de mayo que va a ser una semana de mucho trabajo de proyectos nuevos y sobre todo de sentirte realizada o realizado en lo que estás haciendo cuídate un poco más en cuestiones de salud de dolor de huesos de espalda de cuello es mucha la atención que estás arrastrando si no hay cáncer trata de relajarte trata de rezar un poco más meditar a hacer yoga a salirte a caminar adonta una mascota tienes que ver más por ti a veces ves mucho por los demás y no alcanzas a tener esos sentimientos puros hacia ti y ahora el primero de mayo vas a tener este una invitación a salir de viaje tú diles que sí que es un viaje rápido vas y vienes aparte cierras muy bien el mes de abril y abres el mes de mayo con más abundancia prende tu veladora roja prende tu veladora amarilla córtate el cabello cómprate ropa de colores fuertes trata de ponerte mucho perfume y renovar el pensamiento no arrastrar las cosas del pasado al presente eso déjalo atrás que tus números mágicos con dos golpes de suerte es el número 02 y el número 23 que tu color va a ser el color rojo y blanco te está diciendo que tienes una fuente divina extra o sea que te vas a poder curar de cualquier enfermedad que venías arrastrando que vas a tener una ilusión nueva con un amor del signo de aries acuario o libra que van a ser muy compatibles contigo aparte debes de entender que estás hecho para triunfar estás hecho para hacer grandes cosas en la vida pero a veces te saboteas tú misma o tú mismo sino de cáncer porque no te crees capaz tú todos los días de esta semana di yo soy capaz yo tengo el poder yo tengo la fuerza para hacer y crear cosas diferentes y tener el éxito en las manos recuerda que va a ser una semana de arreglar pasaporte visa o papeles de gobierno que tu carta nos está diciendo que te dice un regalo de dios llegará para ti así que el día primero de mayo pide ese regalo pide lo que tanto deseas una estabilidad amorosa un embarazo un mejor trabajo una casa propia que ahora en esta semana va a ser casi cumplido inmediatamente el regalo del oráculo o de dios vendrá a ti con tanta intensidad y fuerza que lo vas a poder hacer toma otro curso de peluquería cosmetología diseño que eso te va a ayudar a tener un dinerito extra o poner un negocio que en las cartas españolas nos está diciendo 5 de bastos desconfía de todos y de toda la gente que se acerca incluyendo tu familia a tu pareja darles nada más el 50 por ciento de la confianza a la gente que se está acercando porque últimamente te están diciendo muchas mentiras o te dejan te dejan embaucada o te envuelven en situaciones negativas desconfía de todo y de todas y te sale la carta 2 de oros que es celos coraje o desconfianza trata de ser un poco más segura trata de ser un poco más analista en lo que estés haciendo si quieres bien si quieres ese amor lucha por él o lucha por ella es el momento de definir tu relación sentimental para que sigas avanzando mandas arreglar tu coche o mandas arreglar las cosas que tengas pendiente en cuestiones descompuestas de la casa o del automóvil y sobre todo va a ser una semana de mucho trabajo pero una salida de viaje rápida para mis amigos del signo de leo te viene la carta en las de oros fuerza determinación y éxito la semana te va a brillar el dinero te van a brillar las oportunidades nuevas tu mejor día va a ser el día martes va a ser un día cabalístico porque vas a tener juntas laborales vas a tener un cierre de mes muy bueno en cuestiones de abril vas a pagar deudas que traes la suerte en la mano que traes el poder en las manos y sobre todo tienes que cambiar de actitudes tienes que cambiar de pensamientos tienes que dejar cosas que te hacían daño como el alcohol el cigarro la exenso de comida esos amigos amores tónicos tienes que concentrarte esta semana es de concentrarse signo de leo hacia dónde vas qué quieres para ser feliz y cómo le haces para avanzar si estás en trámites de divorcio ya solucionarlo si estás en trámites de cambio de trabajo ese proyecto nuevo te va a ayudar a avanzar ya crecer económicamente si te quieres operar o cualquier cirugía hazlo ya te dije tu mejor día va a ser el martes con tus números mágicos que va a ser el número 19 y 27 que tu color va a ser el color rojo y verde prende tu tu veladora roja el día primero de mayo córtate el cabello ponte algo de color verde cómprate una planta para la casa una sábila un cuaco o trata de tener plantas en el hogar que eso te va a ayudar a tener más vida a cortar las energías negativas y alejarte de esas personas tóxicas recuerda que estás hecho para brillar para tener el éxito no te dejes manipular por otras personas yo no entiendo el signo de leo es muy bueno lo que hacen trabajo en negocios es ser líder pero en cuestión de relación personal eso de pareja le va de la fregada porque se deja manipular se deja llevar por las personas peores o tóxicas aprende a definir bien bien quién está contigo y quién no y quién te va a hacer crecer que los signos de aries sagitario y escorpión se van a acercar a ti con buenos interés o con buenos sentimientos en las cartas también nos está diciendo una de una visión más elevada de tu vida no te conformes siempre tenés a mira de ser el mejor el más grande el fuerte tienes todas las facultades el sol a tu favor tu energía tu fuerza ese carisma es esa forma de pensar rápido desarrollate más así que ten una visión más elevada si tú quieres ser el director de la empresa ahora el dueño si tú quieres ser el alcalde de tu municipio ahora el presidente o sea siempre a lo grande que eso te va a ayudar a crecer mejor económicamente a los leos que están en pareja embarazo en puerta las cartas españolas nos está diciendo cinco de oros negocio dinero extra o te pagan esa deuda que te debían y te sale siete de bastos por un negocio extra tener un trabajo mejor busca una estabilidad económica tú estás para eso si no lo no te conformes no pienses nada más en divertirte piensa en hacer hago esto trabajo más gano lo que quiero y sobre todo también me divierto en los momentos que yo desee que el mes de mayo va a ser un mes constantemente de retos nuevos y salir de viaje para mis amigos del signo de virgo te sale la carta del diablo esta carta es fundamental porque es dinero rápido fuerte o dinero por lotería pero también te dice cuídate de los enemigos ocultos cuídate de la gente que nada más te está haciendo trabas en la vida no te dejes envolver por situaciones complicadas sobre todo de familiares o familia política abre bien los ojos quién está contigo y que no tu mejor día va a ser el jueves va a ser una semana de mucho trabajo de inclinarse a saber qué tienes que hacer para empezar a crecer y hacer un plan de vida hoy un plan de trabajo tengo que adelgazar ser mejor persona en inclinarme a estudiar más en el plan de trabajo con un negocio ganar lo que yo desea y saber que estás creciendo te buscan familiares para pedirte un dinero o algún favor así que tú sabrás si lo das o no recuerda que es muy importante que el virgo tenga dinero guardado sepa borrar para su futuro y no se sienta mal va a ser una semana de arreglar pasaporte visa el título y sobre todo volver a estudiar un curso de alemán inglés o francés y que te salen dos golpes de suerte con tus números mágicos 0 5 y 0 9 que el color que te va a estar dominando el rojo intenso y el naranja prende una veladora roja el día primero de mayo córtate el cabello cambia de luz cómprate ropa interior nueva que sea rojo naranja trata de poner mucha crema y mucho perfume olores fuertes esta semana para que cortes completamente energías negativas y chismes o intrigas que estabas arrastrando de la gente que te rodea en el trabajo te ofrecen trabajar en gobierno en una campaña política de él es que sí que la vas a ganar o te vas a tener el triunfo en las manos que los signos compatibles para ti va a ser el signo de aries tauro y sagitario aries tauro y sagitario van a estar hablando en cuestiones amorosas contigo en las cartas nos dice posibilidades infinitas de ser millonario posibilidades infinitas de ser feliz posibilidades infinitas de vivir plenamente no te sabotees tú mismo no te llenes de energías negativas no te llenes de pensamientos de que no puedo a lo mejor si esto no quítate esos ese drama quítate esas energías negativas limpia el cerebro silencia las las los comentarios negativos y ten esas posibilidades infinitas de tener esa felicidad en las manos también en las cartas nos está diciendo siete de copas va a ser una semana de fiestas reuniones de comprar regalos para gente muy querida y de juntas laborales también la otra carta haz de copas arregla tu casa píntala cómprale muebles adonte una mascota compra un terreno cámbiate de allí son momentos de moverse son momentos de renovar las energías y son momentos de sentirse amada y amado el signo de virgo así que búscate parejas compatibles y que estén cerca de ti para mis amigos del signo de libra te sale la carta del ermitaño estás hecho para solucionar todo va a ser una semana de que vas a tener la oportunidad de solucionar problemas de tiempo atrás tu mejor día va a ser el lunes va a ser una estos días de muchas juntas laborales de reconocimientos de bonos extras de un dinerito y sobre todo de sentirte plena y pleno o sea bien de salud bien de tu mente con buenas vibras esa energía extra sobre todo de ayudar a los demás te van a pedir un trabajo un familiar o te van a pedir una recomendación dala que el signo de libra siempre va a estar ayudando a los gentes que se rodean eres el justiciero eres el equilibrio trata tener ese equilibrio en tu vida no duermas de más o no dejes de dormir come a tus horas y come bien trata de estudiar no enojarte mucho tener ese equilibrio tener esa estabilidad no tener no ser tan extremistas para que no llegas a tener ese cansancio mental o ese agotamiento de cuerpo que va a ser una semana de cerrar bien el mes de abril y empezar el mes de mayo con toda la abundancia prende tu veladora roja prende tu veladora blanca el día primero córtate el cabello cómprate zapatos nuevos cómprate un perfume perfume nuevo trata de abrazar la buena suerte trata de decirle sí a la abundancia sí a la estabilidad y sí al crecimiento compra muebles para tu casa trata de que tu casa se vea de lo mejor para que tú te sientas agradable te regalan una mascota que te va a ser muy feliz y que tus números mágicos va a ser el número 11 y 24 que tu color va a ser el color naranja y rojo te dice sé más creativo en tu vida y el que se enoja pierde libra trata de tener calma paciencia que los cambios positivos se van a acercar a ti para poder sonreír recuerda que es muy importante que vayas con el dentista el oculista cualquier tratamiento estético cómprate una buena crema cuídate del sol va a ser una semana muy intensa laboral y de estudios trata de concentrarte bien tu pareja estable muy bien contigo si estás solo o sola libra te viene alguien del signo de capricornio géminis o virgo así que déjate querer que son momentos de tener un amor estable en tu vida cuídate de problemas de vejiga este hormonas otra o dolor de cabeza más que todo migraña de tanto pensamiento en las cartas nos dice dispuesto a soltar qué importante palabra para libre en este momento disponte a soltar suelta eso ese trabajo que no era para ti suelta esa pareja que no era para ti suelta ese ese martirio ese drama en tu vida que no te está ayudando en nada a veces soltar nada más no es soltar por soltar es soltar para recibir para tener esa conciencia de que va a venir cosas nuevas y productivas a nuestra vida para poder sonreír más así que disponte a soltar lo que no servía que en las cartas también nos está diciendo tres de bastos amor nuevo regalo y estabilidad económica ni te salen las de oros cómprate un coche cómprate una moto cómprate una casa cómprate y saca un préstamo trata de comprarte un reloj una computadora un teléfono celular date golpes de abundancia debes de entender libre que es muy bueno ahorrar pero también gastar en ti para que tú te sientas estable y que estás creciendo económicamente para mis amigos del signo de escorpión te sale la carta de la rueda de la fortuna son momentos de estar arriba son momentos de crecer son momentos de ver más allá hay que quitarnos el mal humor hay que quitarnos lo enojado o los rencores del pasado tu mejor día va a ser el día miércoles el día primero de mayo prende una veladora roja o blanca cambia de actitud trata de ayunar tomar mucha agua líquidos trata de ponerte a dieta otra vez trata de sanar tu mente sanar tu mente de todas las energías negativas o de todos los rencores del pasado que va a ser una semana de mucho trabajo de mucho entusiasmo por nuevos proyectos que se acercan a ti que vas a tener dos golpes de suerte con tus números mágicos que es el número 15 y 21 que tu color va a ser el color morado y rojo trata de entender que no eres ni la mamá ni el papá de la pareja son tu pareja para construir la pareja que ya no construye en tu vida te está destruyendo quítala completamente toma acciones rápidas y drásticas para que puedas avanzar que no te dé remordimiento de conciencia un sentimiento de culpa que eso no era para ti recuerda que esta semana sigues estudiando más cómprate un libro síguete preparando y sobre todo trata de juntarte con personas vitamina o sea que te hagan sonreír y te hagan apoyarte a estar mejor checa bien tus cuentas bancarias haz tus pagos y sobre todo no caigas en fraudes de tarjetas de crédito que esta semana van a venir amores muy compatibles del signo de piscis cáncer o leo que viene una propuesta de amor verdadero o de matrimonio tú dile que sí y a los escorpión que están casados embarazo en puerta para las cartas también de escorpión nos dice tu yo soberano tienes que poner el yo primero el yo soberano eso es nos dice que tú primero tu estabilidad y sobre todo tus pensamientos positivos el yo soberano es que estás hecho para mandar estás hecho para ser líder estás hecho para llevar situaciones o arreglar situaciones importantes que necesitan de ti no más al signo de escorpión le pasan cosas graves en la vida porque está hecho de esa fortaleza y de solucionar las cosas rápidas y eso me gusta mucho a pesar de que es agua se mete el drama pero no tanto busca la solución y sigue avanzando por su mismo carácter también en las cartas nos está diciendo cuatro de oros y cuatro de copas cuando te salen las dos cuatros es si si te vas a poder avanzar si te van a hablar de ese trabajo si te va a volver a buscar ese amor si te vas a poder curar el cuatro de copas nos dice que va a ser una semana de mucha pasión sensual y de muchas invitaciones a salir de fiesta y el cuatro de oros es organizarte más económicamente saber gastar y pagar deudas para mis amigos del signo de sagitario te viene la carta del carruaje sigue adelante no tengas miedo que tienes el triunfo en las manos te va a llegar el dinero vas a resolver situaciones económicas o legales a tu favor tu mejor día es el lunes va a ser una semana de mucho trabajo de cerrar muy bien el mes de abril y empezar un mes de mayo con todo el entusiasmo y con todas las ganas sales de viaje pero es un viaje corto vas y vienes vas a estar conociendo gente nueva y muy compatible contigo en cuestiones de negocios o de trabajo gente de poderse acerca de ti para ayudarte en cuestiones laborales con tu negocio extra aparte de tu trabajo tú tienes la oportunidad sagitario con esa sonrisa que conquistas a cualquiera y ese carisma de vender hasta las piedras hazlo hazme caso estás en el momento de hacer más dinero y crecer económicamente que no dependa de otra persona tu estado de ánimo o sea si traes una pareja y no te habla o no te busca no te pongas triste que dependa de ti mismo tu pensamiento y tu energía tu estabilidad emocional y tu estabilidad estabilidad laboral que tendrás dos golpes de suerte con los números mágicos que va a ser el número 12 y 13 que tres golpes de suerte muy importantes tu color va a ser el color rojo y amarillo que te salgas a caminar en las mañanas que tomes el sol que vayas a la playa a la naturaleza que estás en crecimiento estás en estabilidad económica y sobre todo estás cargando te energías positivas no te detengas por nada ni por nadie o sea si esa persona no te quiso acompañar en tu aventura de ser mejor déjalo atrás y empieza a avanzar que vienen amores compatibles del mismo signo de sagitario aries y leo que esos signos te van a dar ese amor esa estabilidad y esa comprensión no te dejes utilizar o manipular por otras personas que eres auténtico y brillante que en las cartas también nos está diciendo para sagitario déjalo ir deja ir ese trabajo que no era para ti deja ir esa persona yo sé que a veces le mete mucho entusiasmo a las relaciones amorosas mucha devoción mucho tiempo y no funciona y le duele mucho a sagitario porque no le gusta perder no le gusta que le digan que no no le gusta sentirse fracasado o que no pudo hacer las mejores cosas a veces perdiendo ganas así que se vale perder y ganar al mismo tiempo ya te dije que va a ser una semana muy buena con amores nuevos y compatibles cuídate mucho de problemas de estómago reflujo o gastritis eso es pura atención o nervios o saber comer mejor en las cartas también nos está diciendo para sagitario te sale la carta el rey de oros estabilidad económica crecimiento y que dios te está diciendo que sí a cualquier cosa que le pides también te sale la carta 6 de copas que nos dice que va a ser una semana de juntas laborales de tener convenios importantes y cerrar negocios y proyectos recuerda tienes que estar enfocado tienes que pensar positivamente tienes que seguir avanzando no te puedes distraer y no te puedes detener por nada ni por nadie sigue avanzando para mis amigos del signo de capricornio te sale la carta del mago pide que se te va a dar va a ser una semana de logros tu mejor día el martes vas a poder cerrar el el mes de abril con abundancia y estabilidad aprende a tener estabilidad mental a seguir creciendo que no te dé flojera que no te dé indecisión saber hacia dónde vas ahora el primero de mayo trata de cortarte el cabello cambia de look prende tu veladora roja o blanca trata de tener más estabilidad emocional y no tener altas y bajas cuida tus pertenencias trata de ser un poco más desconfiada de la gente que te rodea y ser un poco más consciente en cuestiones laborales o sea ser con más compromiso levantarte a tus horas trabajar intensamente y lograr lo que tanto deseas tener una un reconocimiento en cuestiones de trabajo también esta semana nos dice que vas a tener amores nuevos y compatibles del signo de aries tauro y virgo que si estás en pareja seguirás estable y viendo hacia el futuro quítate personas tónxicas quítate personas que nada más abusan de tu estabilidad ya deja de ser tan bueno con las personas que tratan te tratan tan mal cómprate un reloj al signo de capricornio siempre le gusta la puntualidad llegar a sus horas cómprate un reloj un despertador sobre todo concéntrate en cuestiones de exámenes y que te dice que tus golpes de suerte van a ser los números 04 y 13 que tu color va a ser el color rojo y el color naranja te dice transformación a lo positivo dejar esos pensamientos negativos que nada más te estaban haciendo estar mal purificación del cuerpo el espíritu y la conciencia no cargues con sentimientos de culpa no cargues con problemas del pasado y trata de empezar a avanzar y a crecer a veces no valoramos capricornio lo que tenemos y lo empezamos a extrañar pero lo vuelves a hacer o te da la oportunidad dios de tener esa conciencia de poderlo lograr otra vez tanto de todo lo que deseas todo lo que deseas en cuestiones económicas amorosas y estabilidad cuídate de problemas de diarrea problemas de estómago intestino o aprende a comer mejor que en las cartas también nos dice para capricornio sanar el alma el corazón y la mente sana el corazón no cargues con cosas lo que pasó tenía que pasar y tienes que aprender de lo que viviste es capricornio sana tu mente también no estés cargándote con sentimientos de culpa que no son tuyos sana el espíritu reza más trata de tener un karma positivo en tu vida no cargues con situaciones de familia política o de familiares que no eran para ti y que no te correspondía recuerda lo más importante es de que tú seas feliz y que te sientas bien ya te dije vienen amores nuevos y si estás en pareja trata de llevarlo de la mejor estabilidad que va a ser una semana de salir de viaje pero es un viaje rápido más y bien en las cartas también nos dicen dos cartas te sale la sota de oros que viene a alguien muy importante de tu vida ayudarte económicamente o en cuestiones laborales pero también te sale la carta en las de espadas arregla situaciones legales arregla situaciones de pleitos arregla cosas que tenías pendientes de tiempo atrás recuerda que es muy importante sanar tu economía sanar tu pensamiento y seguir avanzando concéntrate mucho en la escuela en tus exámenes o vuelve a estudiar idiomas o estudia algo en cuestiones de abogado o relaciones públicas para mis amigos del signo de acuario te sale la carta del emperador eres fuerte eres el deportista eres el negociante eres el inteligente eres el sonriente el que logra siempre todo lo que desea es nada más es motivo de enfocarse concentrarse y lograrlo quítate muchas manías que tenías o problemas que venías arrastrando de alcohol comidas malas amistades desvelarse distraerte tanto trata de enfocarte hacia dónde vas y qué quieres tener para ser feliz son momentos de cambiarse de casa si vives con la familia cámbiate a vivir solo o con tu pareja son momentos de madurez son momentos de tener una estabilidad emocional y que tu mejor día va a ser el jueves así que trata de llevar a cabo el cierre anual de impuestos de pagar todas las deudas y empezar un mes de mayo con toda la buena vibra que el primero de mayo córtate el cabello prende una veladora roja blanca ten estabilidad emocional paga deudas y sobre todo vuelve a estudiar tener esa concentración de que siempre estarte capacitando para dar un extra acuérdate que la gente aprende de ti tú eres un guía natural eres un vendedor natural eres una persona que sabe ayudar a la gente que lo rodea con una escuela o trata de dar clases que eso te va a estar ayudando que vienen amores compatibles para ti del signo de libra sagitario y géminis déjate querer enamórate son tiempos de sentirte estable acuérdate que tú eres el piloto del dario mozo el negociante el deportista el que siempre el conquistador trata de tener esas funciones positivas para empezar a crecer arreglas asuntos de herencia de título o algo en cuestiones bancarias que tus golpes de suerte va a ser con los números 17 y 33 que tu color va a ser el color rojo y verde que lo utilices más en esta semana ya te dije el día primero cómprate una veladora roja prendela córtate el cabello ponte mucho perfume nuevo estrena zapatos sonríe a la gente paga deudas y quítate esos pensamientos de venganza o de rencor que no sirven de nada si ves que tu pareja no quiere seguir contigo o no te quiere acompañar a ese en situ a tu vida corta ya de una vez no le des tantas oportunidades a las situaciones que no dan para más date las oportunidades a ti acuario para ser feliz que en las cartas también nos está diciendo despertar a nuevos rumbos es el momento de que tú despiertes a nuevos rumbos a nuevas este retos a nuevos metas tienes una un potencial muy fuerte acuario que a veces no lo es no lo sacas por el que dirán o por el miedo a los sentimientos ajenos tú saca ese despertar del genio ese despertar del león ese despertar de ser grande y de tener riqueza estás hecho para eso vas a estar arreglando papeles de inmigración de ciudadanía o residencia que te va a ayudar mucho a crecer más económicamente trata de no hacerle tanto caso los comentarios negativos siempre toma las cosas de quien viene si tú eres fuerte y profesional sigue así en las cartas también nos dicen dos cartas te sale la carta la sota de copas que viene a buscarte un amor del pasado a decirte que quieren volver tú sabrás si regresas o no siempre es bueno tener nuevas este otras oportunidades por si ves que la relación no funcionó es mejor quitarse también en la carta siete de espadas vas a estar arreglando papeles de seguro de vida seguro de gastos médicos mayores o vas a enterarte de una enfermedad de un familiar que tú le vas a estar dando todo el apoyo y toda la fuerza también vas a estar arreglando papeles de intestado herencia o títulos de la casa recuerda es importante que sigas estudiando y preparando para ser alguien en la vida para mis amigos del signo de piscis te sale la carta del sol estás en esa semana de brillar estás en esa semana de sonreír estás en esa semana que las cosas están saliendo a tu favor recuerda que lo más importante que tienes es tu salud enfócate en sentirte bien alimentarte mejor dormir a tus horas quitarte pensamientos negativos reinventarte cambiar el look el día primero que va a ser tu mejor día el primero de mayo prende una veladora roja una veladora amarilla cortate el cabello ponte mucho perfume paga deudas sana tu economía y aprende a ver hacia el futuro no cargues con personas tónsicas no cargues con personas que no quieren seguir contigo empieza a cargar contigo misma o contigo mismo para empezar a enfocarte recuerda que si estás en el proceso de un divorcio de una renuncia de trabajo llévalo de lo más rápido que puedas para que no cargues con energías negativas que tu golpe de suerte van a ser los números 29 y 30 que tu color va a ser el color azul fuerte y rojo cuídate de las envidias cuídate de las víboras que se acercan a ti para robarte tu buena energía y tu estabilidad no prestes dinero no prestes tu ropa y no prestes nada recuerda que estás en esa liberación de energías negativas en esa liberación del pasado de comer mejor de hacer ejercicio de tener un pensamiento más tranquilo de renovarse de tener una estabilidad emocional que estabas esperando que estás en ese momento de dejar la vida que no es un drama es una felicidad y tienes que tener consciente total vas a poder cerrar muy bien el mes de abril porque te viene un reconocimiento un ascenso un dinero extra en el mes de mayo así que aprovechalo también nos dicen que en las cartas te está diciendo un movimiento poderoso vendrá a ti o sea cambios poderosos vendrán a ti piscis en esta semana aprovecharlos aprovecha esa estabilidad económica aprovecha que los astros se están alineando a tu favor piscis para hacer esos cambios en tu casa hacer esos cambios en el negocio hacer esos cambios en tu papelería trata de dar clases que eso te ayuda mucho trata de volver a estudiar medicina dentista estudia cosas de diseño arquitectura que se te da muy fácil recuerda que tú estás diseñado piscis para ayudar a la humanidad son personas de líderes sociales o religiosos muy importantes así que enfócate en eso es un psicólogo psiquiatra son gente siempre dan el mejor consejo pero se quedan sin ellos que en las cartas nos está diciendo la sota de oros y el rey de espadas que va a ser una semana de junta laborales de fiestas reuniones de estarte buscando compañeros de la escuela buscarte gente del pasado para volverse a juntar y planear unas vacaciones ahora en el mes de mayo así que hazlo recuerda que lo más importante es de que sonrías ve con el dentista ponte carillas bebe ponte colágeno en los labios con esa sonrisa en tu vida todos los días y que nadie ni nada te lo pueda quitar que los signos compatibles para ti van a ser el signo de aries cáncer y escorpión así que sonríe déjate querer son oportunidades de renacerte otra vez son oportunidades de empezar a crecer que uno de tus mejores meses va a ser mayo así que aprovecha lo piscis para ser feliz amigos aquí les dejo los horóscopos del día 28 al 3 de mayo sigan la recomendación en los golpes de suerte y qué tienes que hacer para cerrar bien el mes de abril y empezar muy bien el mes de mayo comparta platiquen digan a todo mundo que muy evidente puso los horóscopos de esta semana